Bienvenidos a La Borroja y Blanca, un podcast de aficionado a aficionado, pero en especial... De Chivo Hermano a Chivo Hermano. ¡Qué complicada, güey! Es que yo haciendo cuatro... Es que, güey, tenemos invitado especial, el invitado especial tenía que haber dicho... De Chivo Hermano a Chivo Hermano, güey. ¡Ah, la cagamos! ¡Dóndilo, güey, por favor! De Chivo Hermano a Chivo Hermano. De Chivo Hermano a Chivo Hermano. ¡Ah, bueno! Señores y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sea a la hora la que nos estén escuchando, bienvenidos sean a un episodio especial. Un episodio donde estamos de manteles largos, donde estamos felices, donde recibimos el día de hoy a nada más y nada menos que el número 13 del Club Deportivo Guadalajara. El hombre que nos hizo soñar en el Estadio Azteca la temporada pasada. Jesús Chiquete Orozco. Bienvenido, Chiquete. Un honor tenerte aquí con nosotros, hermano. Digo, aquí generalmente ven dos y dos en el sillón. Aquí parecemos, pues ya ustedes interpretarán en casa. Si ponen un negro atrás, ¿qué parece? Chivo Hermano, pues Chala parece la güerita. ¡Hola, guapá! Ustedes interpretarán. ¡Qué onda, mi amor! Chiquete, ¿cómo estás? No, pues muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y vamos a darle. A huevo, a huevo, a huevo. Fíjate que, güey, está cagado porque, pues obviamente uno dice, pues, güey, vamos a entrevistar al chiquete. Bueno, yo no lo considero una entrevista, más una plática. Si vienes aquí buscando morbo, si vienes buscando clips, si vienes buscando cagar palo, no lo vas a encontrar, güey. El día de hoy, desde que hacemos estas dinámicas, no las hacemos mucho porque es justo eso. No buscamos el clip, no buscamos el morbo, buscamos conocer más que al futbolista, a la persona. Entonces, cotorrear contigo, güey. Ese verga es mi ídolo. ¿Qué tal, güey? Ese verga es mi ídolo, güey. Llevo cinco episodios escupiendo pendejadas, pero hoy... Es que, güey, tú me dijiste, estamos en manteles largos, entonces hoy nos comportamos un poquito. Compórtate, cabrón. Sí, güey. No, fíjate que te digo, o sea, güey, he hecho acá el research y todo el pedo, güey, yo no sabía que te dicen chiquete porque te pido chiquete, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasas de ver? No, 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 a ver, a ver, a ver. Porque, a ver, en el equipo, a lo que iba con esto, en el equipo... Te pasa como contigo, güey. No, 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 a ver, güey, en el equipo hay un chicote. En el equipo hay un chicote, chiquete, se confunde a la mera y pues es porque termina sin un apodo. Sabemos que en el fútbol mexicano, güey, hay los apodos más culeros de todas las ligas del mundo, güey. Ese vato es el cerrucho. ¿Por qué? El cerrucho. A su mamá le cortaron la pierna con un cerrucho. ¡A la verga, güey! Cosas así en la ligue de... Le cortaron la oreja a la verga. ¿Qué es? Güey, cinco minutos no duramos, güey. Sí, ya, mamón. No, bueno, o sea, eso... Y... Hay dos cosas que me sorprendí en ti, güey. Ese número uno, dije, ¡verga, se pido chiquete, güey! Y número dos, 21 años, cabrón. Estás bien modo, güey. Güey, a los 21 años está el prime. Yo también tengo 21, güey, aunque me parezca de 42. No, y el físico está idéntico, cabrón. Sí, sí, sí. Pues no, yo soy tantito macho parro. No más. No más eso. Sí, sí, tienes toda la razón. La comida es un... No, la... Güey, estamos del grosor. ¿Vas, güey? Tira el parro. Tira el parro. 21 años, güey. Ya eres referente en el Club Deportivo Guadalajara. Ya eres un cabrón que la gente quiere ir a ver, güey. Que los morros quieren ir a ver. Que los morros admiran. Que los morros... O sea, que los morros que la gente le pone a su dorsal el número 13, güey. Ya eres alguien que ha hecho, güey, en su corta trayectoria futbolística. Pues, puta, güey. Yo creo que estás marcado en uno de los momentos de esta nueva época de Chivas que es esa semifinal, cabrón. El torneo pasado que hiciste es un pinche torneazo. Pero también investigando, pues, güey, me topé con el tema de... No te fue bien en Fuerzas Básicas, güey. En Fuerzas Básicas le batallaste un poco. Ahí que no te subían, güey. Que de repente no... Llegaban nuevos técnicos, se cortaban procesos. Un cagadero. ¿Cómo viviste eso, güey? ¿Cómo fue? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué hoy en día estás aquí, güey? ¿Cómo estuvo eso, güey? No, pues, fue una historia muy larga. La verdad, creo que... Que fue cuando yo llego a Chivas. Llego a los 11 años a Fuerzas Básicas. Empiezo ahí a entrenar. Empiezo a subir de categoría, a ir subiendo y todo. Pero llegó un momento donde mi físico se estanca. Y llegó un momento donde yo siendo defensa central está... No, pues, tienes que parar de crecer, cabrón, güey. Estás bien pinche alto, güey. Sí, pero era... O sea, era algo que... Pues, no sé si te ha pasado que dicen que las mujeres se desarrollan más rápido que los hombres. Sí, vio a Chala. Chala desde los 15 está así. Ahí quedó. Y entonces te digo, pues, hubo un tiempo donde yo entonces dejó de crecer. Para ser defensa central me costaba un poco el físico. La verdad, sí me llevaban mucho y entonces llega un punto donde me iban a dar de baja a mí de Chivas. Donde me dicen que ya no entraba en planes, que sabe que tanto y cosas así. Pero en ese momento es cuando yo me doy cuenta que... Porque pasa algo ahí muy bonito y que siempre lo voy a recordar. Ese día cuando mis papás estaban entrando en la noticia. Van y pues... Ahí, imagínate, con el director de Fuerzas Básicas. Se meten a la oficina, empiezan a hablar con él. Mi papá, mi mamá defendiéndome a capa y escudo. De que cómo me iban a correr. Si yo era muy disciplinado, si yo me cuidaba y esto y lo otro. Y pues básicamente por ellos me salvé. Al final terminaron convenciendo al de Fuerzas Básicas que no me corriera. Y total, ahí cuando yo vi todo eso que hicieron. Es cuando empieza otra vez como mi... Mi despunte de Fuerzas Básicas. Pues que empiezo otra vez de menos a más. Y recuerdo muy bien que desde ahí fue un momento tan bonito que me lo quedé guardado. Y pues ahí básicamente fui subiendo categorías. Subí a la sub-15. ¿Eso a qué edad fue, güey? Eso fue como a los 14, güey. A los 14 años fue cuando ya... De hecho yo ya tenía ya todo listo, güey. Ya estaba buscando club y todo. ¿Ya estabas viendo qué pedo? Sí, ya estaba viendo qué pedo. ¿Tú eres aquí de Guadalajara? Sí, también estaba ya asimilando en mi cabeza pues que yo... Que pues ya me tenía que ir de la casa y que esto es lo otro para seguir buscando el sueño. Y fue cuando pasa eso y pues... Verga, Dios. Fue como que la última oportunidad, güey. Y fue cuando realmente agarré el pedo, güey. Y fue cuando ahí vino un compromiso también de mí muy cabrón. Dios bendiga a tu mamá, güey. Que le gritó al pinche y directo de Deportivo de Fuerzas Básicas, güey. No, no mames. Si no, pues no hubiéramos visto Chiquete, güey. Probablemente, güey. Y ya entonces en la etapa de la sub-15, que ya es el proceso para ya llegar a lo... Sí. Ahí se hace profesional, ¿no? Sí, claro. Ya en la sub-15 ya es cuando ya empieza como la... O sea, ya empiezan donde ya juegas contra Monterrey, contra todos esos equipos y el torneo. Y recuerdo que el primer torneo pues nos fue muy mal. Y ese no lesioné porque me lesioné. Primero me tironeé y después me fracturé. No me fracturé, pero me fisuré el quinto metatarsiano. Y entonces es un dolor insoportable. Suena de la verga. No sé qué es, pero suena de la verga, güey. Sí, es ese, pero o sea... Ay, güey, se rompe todos los días. A mí me mandaron a la verga de chivas en la sub-15. Ah, güey. Tipo chaparro y malo, cabrón. Me repito. No me hagas mamar, güey. Oye, no, pero... ¿Qué haces, güey? Entonces llega la lesión y qué pedo, güey. O sea, güey, cómo chingados es a los 14 años, güey. A los 14 años estás acostumbrado a... ¿Qué hacías a los 14 años, güey? No te puedo decir. Ver nomás pendejadas, güey. Netflix. Ver estupideces, cabrón. No te preocupas de nada. Era FIFA y si una vieja me contestaba... Bro, yo me sentí una verga. A mí en ese punto me daban miedo las viejas, güey. O sea, en ese momento... Yo no ligaba. No, no mames. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué chingados, güey? ¿Qué hablan, güey? ¿Viejas a los 14? ¿Cómo, güey? Y es un punto en el que, güey... Chingo de madre, yo creo que nadie tiene una madurez a los 14 para ya... Güey, llegas a un punto en el que sí tienes que tener un chingo de madurez. Porque, a ver, también mucha gente ahí en ese entonces... Lo que pudo haber hecho... Güey, gracias a Dios, tú no lo haces. Pero pues sí empiezan las dudas de... Güey, verga, pues ya estoy creciendo, güey. A la mera y mi camino no es el fútbol. Y muchos se terminan saliendo, güey. Y, o sea, tú no lo haces. Tú te quedas. Dices lo de tus papás. Que, repito, como dice Juan Carlos, bendito sean, güey. Pero al Chile, ¿qué fue lo que...? O sea, tú... ¿Cuál fue tu pensamiento de decir... Güey, sí la puedo hacer, güey. Me lo voy a demostrar. Me la van a pelar. O sea, ¿cómo es eso dentro de ti? Te picó en el orgullo cuando tus papás decían esto, güey, si el arma, me imagino. Sí, claro. Porque yo veía cómo me defendieron, cómo se pelearon, cómo esto. Y fue cuando dije, si ellos creen en mí, ya no más falta que yo crea en mí. Y eso fue que hasta la fecha lo recuerdo, pues. Y todavía lo tengo muy presente en mi cabeza y siempre me lo meto. Y es lo que les recomiendo, ¿no? Que crean en sí. Y pues la verdad, sí, más que nada yo creo que fue eso. Fue eso, fue algo muy como lo que dice, que me picó el orgullo. La verdad, yo creo que me picó el orgullo por demostrar que realmente se habían equivocado en haber tomado esa decisión, pero que yo lo iba a respaldar, pues. O sea, que no estaba... O sea, que me dieron una oportunidad. Porque también yo no me sentía en ese momento con confianza del entrenador, ¿sabes? O sea, cuando un jugador tiene desconfianza, güey, es lo peor que le puede pasar. Neta se siente de la verga. Neta es algo muy culero. No le recomiendo a nadie. Estás en un punto también donde la gente a veces no se da cuenta, pero son un chingo de sacrificios. Son un chingo de responsabilidades. Has aledado. Desde los 15 años, yo ya no puedo ir viajes con mi familia. Yo no puedo hacer los mismos planes que hacen mis amigos a los 15 años. No, 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 no. Deja tú que ellos entren a la peda, pero tú haces un chingo de sacrificios que la gente a veces... No, por eso sacrificó la peda, güey. Es que es más que la peda, pues también, como dices, no, ya... Se dieron todo el apoyo de tu familia, pues los planes con tu familia. Cualquier cosita, pues tienes entrenamiento, tienes partidos. Son feos de que, ah, nos vamos a ir de viaje y tú tienes pretemporada. Y ya cuando entraste a la sub 15, pues es el proceso para... Sí, ya es verdaderamente el proceso donde entrenas lunes prácticamente toda la semana y en veces que hasta domingo entrenas porque en veces hay fecha doble. Acabas de cumplir dos años de tu debut, hace poquito. Pues me debutó Bucetich a mí contra Puebla. La verdad no me acuerdo, güey, cuando debuté. No, güey, va a sonar así, pero solo recuerdo que fue contra Puebla y si mal no recuerdo, fue un 28 de mayo, según yo. Sí. Según yo. 28 de mayo, no me digas eso. Contra Puebla en el estadio Coctemo, un 28 de mayo. Sí, sí. El 28 de mayo fuimos campeones, güey, la 12. Sí, güey. Y muy cerca de... Y muy cerca. Muy cerca de... Esa fe... Esa puta fecha, güey. A la verga. No, pero dos años ya de siendo profesional, güey, siendo jugador de Chivas. Te voy a hacer la pregunta que le haría a todos los jugadores de Chivas, güey. ¿Cuándo te diste cuenta, güey, que dijiste, güey, qué pedo? O sea, digo, aquí estamos cuatro pendejos que tenemos en un podcast de las Chivas, güey, que dices, güey, ¿cómo mueve gente este pinche equipo, este escudo? Sí. ¿Qué pedo, güey? ¿En qué equipo estoy, güey? Y ya fue como que... Pues agarras el pedo de que no estás en cualquier equipo, pues, ¿no? Al final de cuentas. No sé cómo lo veas tú, pues. No, sí concuerdo contigo. Yo creo que uno, en veces, como jugador, y más viniendo, no sé, en veces creo que no nos damos cuenta de la magnitud que tiene Chivas, de lo importante que es para el país. Y yo, la verdad, o sea, desde chiquito me daba cuenta. La verdad, creo que me tocó... Yo recuerdo que las Chivas de Matías Almeida yo siempre iba al estadio, güey, con mi Chivabono. A los 15 años, ¿no? A los 15 años, güey, me iba en el bus, la neta, literal. O sea, y caminaba para adentro yo solo. En veces me daban ra y en veces me iba con compañeros ahí del equipo y así, güey. Y la neta, a mí me gustaba ir siempre al estadio a ver a Chivas. Y recuerdo que en ese momento fue cuando llegaba Matías Almeida. Yo veía los entrenamientos, yo veía cómo levantaban, yo veía lo que generaban. Y pues desde ahí dije, no mames, qué chingón, la neta. Sí, tú tienes ahí... Hay una frase que le gusta mucho a Charly decir, que Charly dice, prefiere un jugador que sienta los colores. Y tú eres uno de ellos, güey. Tú primero fuiste hincha antes de ser jugador profesional. Sí, sí, yo sí me considero primero hincha. Se nota, cabrón, cuando juegas, güey. Se nota. Sí, de hecho, la primera vez que yo voy a un estadio fue cuando mi mamá y mi papá me llevan. Recuerdo fue en el Bicentenario 2010, creo, contra Santos Laguna. Creo que quedamos 5-2, 4-2, que íbamos perdiendo 0 y dimos la vuelta. Chulada. Que putos golazos del Chicharito, güey. Se mamó, se pasó de vergas. Y desde ahí, güey, desde ahí, la neta, desde ahí yo le pedí a mi mamá que me llevara al estadio. Cada fin de semana, pero pues en veces se podía, en veces no. Sí, claro. Sí. No, güey, también. Y ahorita, pues, hablas de, estabas en básicas, te tocan esas chivas de Almeida que, güey, no mames. Haciendo morro, tú ves esa meta y dices, güey, yo quiero estar ahí. O sea, eso te motiva, güey. Eso te hace llegar ahí, te da gasolina. Pero, güey, también en básicas te toca un, 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 un... Esas chivas, nosotros lo llamamos como las chivas de recuerdos de Vietnam, güey. Esas chivas de... Cuando jugaban en domingo a las 5 y media de la tarde, cabrón. Sí, sí, me acuerdo. Qué puta, güey. Era, era, era cuando ahí, Juanca siempre lo ha dicho, que ahí nace el amor a las, a las chivas. Porque es cuando más tienes que, que estar, güey. Era, yo me acuerdo perfecto. Eran estadios vacíos, güey. Hay una, una relación rotísima entre... Era el típico del, güey, nadie está yendo. Ajá. Y fue cuando dije, en mis palabras pendejas, por así decirlo, pero fue, chivas me necesita, güey. O sea, si ahorita, en las buenas van a estar todos, güey. En una final, el estadio se va a llenar, güey. O sea, lo hemos visto, lo hemos vivido. Pero en las malas, pues, es poca la gente que dice, güey, vas con la ilusión al estadio de, güey, voy a ganar. En esos tiempos era, güey, si empato, estamos de huevos, cabrón. No, y, pues, era, pues, era, era lo chivas. A mí me pasaba, güey, yendo de morro. Que éramos mi jefe, yo y 20 personas más, cabrón. Sí, güey. O sea, literal, este, que chance hasta te valía verga el resultado. O sea, querías ir a estar ahí, güey. Porque quedas uno siendo tan poquitos, pues, saqueando por el escudo, güey. Quieras o no. Sí. Y eso, pues. Sí, tocó esa etapa. Ahí te enamoras de las partes culeras. Sí, claro, sí me tocó. De hecho, me tocó ahí. Tengo fotos con cuando todavía estaba Luis Michel, cuando todavía estaba Héctor Reynoso. Tengo fotos. Ahí tengo en mi Facebook fotos con todos ellos. Y yo los veía y decía, no mames. O sea, yo los veía y era como que, no mames, qué chingón. Hablando de que ahorita dijiste, yo los veía. ¿Tienes algún ídolo del infancia mexicano? Digo, puede ser. Por ahí te escuché decir, este. La verdad, muchos. O sea, en Chivas siento que hay jugadores que marcaron muy chingón y dejaron una huella en la camisa que no se va a borrar. Y la verdad, creo que sí tengo muchos. Muchos, la verdad, admiro mucho a Bofo lo que hizo, a Ramón, a este Omar Bravo. Creo que al mismo Chicharito, como la rompió toda. Y te digo, sí, son a Osvaldo, güey. Osvaldo creo que en la portería, no mames. Era otro pedazo, güey. No mames, se pasa. ¿Siempre fuiste defensa? No, güey. Inicié, fíjate que inicié de... De punta, ¿no? De extremo izquierdo, güey. A la verdad. De extremo izquierdo. De extremo izquierdo. A mí me gustaba meter goles, güey. Yo recuerdo que de morros, yo cuando me ponían de defensa, güey, el profe con el que yo jugaba me ponía de defensa, güey. A mí me cagaba que me pusiera de defensa. Que yo quería meter goles. Pues me decía, güey, es que me ayudas a defenderme. Me decía, entiende, me ocupo defensas y si no nos van a golear. Y yo le decía a mi papá que no, que si me iban a poner de defensa, que yo ya no quería ir a jugar. Pero no, pero sí terminaba yendo. Así yo soy en mis retos de los jueves, güey. Pues medio tiempo, güey. Te estoy hablando cuando estaba morro, como ocho años, nueve años, de extremo izquierdo. Y otro medio tiempo de defensa central. Güey, ¿en qué punto es en el que te das cuenta que dices a la verga? Sí, la armo. A la verga todos mis amiguitos y compañeros me pelan la verga, güey. O sea, yo sí estoy para algo más, güey. Para profesional. Te lo dice alguien. Tú te das cuenta, güey. O sea, ¿cómo es eso? Te das cuenta, güey. Te das cuenta. No seas vanidoso tampoco, cabrón. No, güey. Pero no porque seas muy bueno o así, güey. No, porque en el fútbol, güey, no siempre llega el más bueno, el más talentoso, ¿no, güey? Eso no tiene nada que ver y siempre lo he dicho, güey. El fútbol es de hambre, güey. De deseo. O sea, ¿cuánto lo deseas, güey? O sea, ¿qué tan motivado estás? ¿Con cuántas ganas te levantas? ¿Y eso tú a qué edad te das cuenta? Yo me doy cuenta a la edad que yo estaba flaco, güey. Yo estaba flaco y yo me doy cuenta a la edad de pasándola. Yo también me doy cuenta cuando estaba flaco. No, pues. Pero ¿cómo que cuando? Es que antes estaba flaco, flaco, güey. Pero ahorita que estás, ¿o qué, cabrón? Pues, o sea, ya no estoy tan flaco. Ah, bueno. No estoy tan flaco. Oye, ¿no es un contraste de la verga aquí? Dije, no, güey. No, me pongo a machar aquí, güey. No, pero es que te das cuenta porque yo me doy cuenta en ese aspecto porque yo antes yo no me cuidaba, güey. O sea, cuando yo estaba en la sub... Cuando tú estás en la sub 15 o más morro, güey, que tienes una edad de 10, 11 años, no te cuidas, güey. Te comes lo que te pone tu mamá o así, güey. Y yo en la tercera división, cuando empiezo a comer ahí en el club lo que nos dan, verduras, pollo a la plancha, pasta y todo eso, empiezo a sentir como que con más energía, güey, con más cosas así. Y en el partido me siento que no me canso y así, güey. Y es ahí cuando me doy cuenta y digo, si me cuido, voy a rendir. Y ya después me empiezo a investigar, empiezo a ver qué nutriólogo hay en Chivas y todo eso. Y es ahí cuando me doy cuenta en la tercera división, güey, que ahí siempre juega nomás un menor, güey. Nomás tiene que jugar un menor y yo era el menor que jugaba, güey. Y dos medianos. Y ya los demás pueden ser más grandes, güey, en la tercera. Y ese torneo está chido, güey, porque juegas contra güeyes más grandes. O sea, te fogas cabrón. O sea, te fogas cabrón porque vas a pueblitos, no sé, a Juanacatlán, güey, a jugar. Donde te rayan tu madre, güey. A los 16 años, 17, güey, que te la están aventando, que te quieren agarrar a vergazos, güey. Sí, que estás más cuidando tu vida que el resultado al revés, güey. El alfilero. Que vas a un potrero, güey, en la cancha de tierra, literal, y la gente bien prendida. Y tú estás jugando ahí, putazos por todos lados. Tú queriendo echar jogo bonito. Sí, y no puedes jugar bonito, güey. Tienes que sacar las artes marciales. El cuchillo, qué bueno. Sí, y es ahí cuando yo me doy cuenta y digo, verga, pues sí puedo, porque estoy compitiendo, pues. Se da cuenta y dice, verga, Juanacatlán, sí está ahí. Sí, verga, verga, güey. Oye, oye, fíjate, este... Hay una teoría que dicen que en las básicas no existen ni laterales, son extremos acoplados a la posición de lateral. O el delantero siempre, porque conozco a varios que eran centros delanteros y los bajaron. ¿Cuándo tú dijiste que, que dijiste ahorita que te encabronaba ser, porque eras extremo, tú querías meter goles y ser defensa? No. ¿Cuándo dijiste, ya es una admiración para mí ser central, quiero ser el mejor central, acoplarme a la posición defensiva? O sea, fíjate que a mí me gustó ya cuando empecé a ver un poco más de fútbol. Creo que empiezo a ver un poco de más fútbol, me empiezo a meter en, pues, un poco más en esos temas de la Champions, de ver videos así, clips de defensas, del arte de defender y todos esos que te aparecen en YouTube. Messi es un perro. Ajá. ¿Sí lo ubicas? Sí. Oye, te sabrás la frase, los delanteros ganan partidos, pero los defensas ganan títulos. Sí. ¿El Tuca o qué? Sí. Literal, ¿algo? Lo digo, ¿algo? Sí, lo digo, tú. No, sí. Y ya te digo, esa parte fue cuando yo me doy cuenta, güey. Cuando básicamente me doy cuenta en los entrenamientos. Creo que defender te tiene que gustar, güey. Sí. Si tú eres defensa, tienes que sentir un... Es como meter un gol, güey. ¿Al pollo? Una mamada. Sí, exacto, güey. Literal. O sea, se le revienta mucho al pollo, se le... Pero es algo que lo siente de corazón, güey. Sí, güey. Y para ser defensa te tiene que gustar defender, güey. Si no, no seas defensa, la neta. Está bien cagado eso porque hay jugadores que no les gusta defender siendo defensas, güey. Dile tu famosa frase, güey. Ah, güey, uno me tiran porque una vez agarré aquí de filosofía que dice, güey, pues para mí los defensas están para defender y todo eso. A la verga, cabrón. ¿A poco, güey? Los medios me vienen. Los medios. Oye, cabrón, ¿cómo es? Güey, o sea, ya ahorita hablando un poco de tu carrera actual, de la temporada actual, slash liguilla de la temporada pasada. O sea, ¿cuánto duraste? O sea, güey, ¿qué tan difícil es? Porque duras toda tu vida. Digo, está el arte de defender y te van fogeando en diferentes posiciones. Pero que a media temporada, güey, a punto de empezar una liguilla, güey, después de todo el chip que traes, después de todo el conocimiento que traes, la experiencia que traes, te cambian de posición de central a lateral, güey. Si es mucho pedo, no es mucho pedo, güey. Es más pedo lo que se ve, o sea, que te lo enseñan desde morro eso de, o sea, como que diferentes posiciones, güey, o sea, porque de las dos, de las dos rendiste, güey, y la rompiste, güey, terminaste. En fuerzas básicas este güey estuvo de lateral y de central. O sea, yo desde fuerzas básicas jugaba, recuerdo que te digo, llegué de extremo izquierdo y de extremo izquierdo en las visorías, cuando estoy ahí, me hacen lateral izquierdo, güey. Entonces yo llegué de lateral izquierdo y me mandé, güey. ¿Te sentiste mal, güey? Sí, sí. Yo llegué de lateral izquierdo, entonces me empezaron a poner lateral izquierdo y ya después de lateral izquierdo, güey, me pasaron a central. Y de central también me hicieron jugar de contención como un año, güey, de contención fijo. Y ya después otra vez me quedé de central y ya en tapatío fue cuando me la aventé otra vez de lateral con este Ricardo Cadena, que me dijo que me iba a poner de lateral. Me hace un chingo de sentido que has jugado de cinco, güey. Tienes muy buena salida. Sí. La cabeza arriba siempre con la bocha. Desde, pues, güey, sí. Te digo que jugué un año cuando me pusieron de contención y la neta, pues te digo, es que en básicas, güey, te van como que rotando, ¿sabes? O sea, no es que eso. Te quieren ver de todo, güey. O sea, te quieren ver de todo, exactamente. Está perro. De alguna manera, güey. Sí, porque es como entre más posiciones juegues, más posibilidades tienes de jugar, güey. Sí. Oye, cuando dices que empezaste a ver Fucho, ¿a quién veías así como este cabrón? O sea, ponle de defensa. Ramos, güey. A Ramos, güey. Me mama Ramos, güey. ¿Te vas a Madrid? Sí, güey. Ay, güey. Quédate, güey. Trae cara, güey. Viene ganar, güey. Sí, claro. Tienes que fallar. Oye, ¿puedes aclararle una cosa? ¿Tocaste o no tocaste a este cabrón en Chivas Juárez? O sea, güey. ¿De verdad que no lo tocas? O sea, es que es una jugada muy apretada. Y decímelo, leí. Y que yo digo, o sea, mi intención, o sea, lo toco, pero es un movimiento natural. Porque yo me barro, güey, pero el güey me pisa. O sea. Ah, por eso. Pero tú no lo tocas. No, yo nunca voy a pegarle. Tú, mi hijo de la verga. Claro que hay un contacto. O sea, pero ya, o sea, ya no sé si es penal o no. Ya es interpretación. Sí, ya es del VAR y del árbitro. Ya cada árbitro pita diferente y juzga diferente. Entonces ahí ya no se puede meter nadie. Antes de tocar el tema de lo que pasó el 28 de mayo. Sí. Yo sí quiero que nos platiques, güey. Tantito antes. Sí, no mames. O sea, semifinal. Estás, estás en la ida. Es aquí en Guadalajara. El equipo, pues, está el ímpetu, güey. Y creo que yo siempre lo he dicho, güey. Jugar contra el América Chivas siempre le viene bien cuando Chivas es la víctima. Cuando Chivas le van a decir, güey, ¿vas a perder? Ahí es cuando Chivas de repente agarra algo y dice, ah, pues ya veremos, güey. Ya cuando Chivas está crecidito, es cuando nos parten los cinco, güey. O sea, pasó en la temporada regular de ese 4-0. No, no me digas eso. Ese 4-0 estuvo de la verga. Pero, güey, ¿cómo estuvo la ida de la semifinal? O sea, vives el 1-0 y dices, ¿qué es lo que piensa el vestidor? O sea, el real fue como un, güey, va a ser un pedo ir a remontar. Sí, obviamente. O sea, nada más, porque nosotros como aficionados, güey, complementando lo que dice Juanca, como aficionados terminas y dices, puta madre. A mí no me metas en eso. Y luego llega, y luego llega. Yo creí como nadie, güey, que íbamos a remontar. Güey, es que tú y Pauno, bicho. Güey, yo había comprado los vuelos a Ciudad de México un día antes, güey. Sí. Entonces yo le digo a estos güeyes, como que el hecho de que yo ya iba a ir, dije, ni de pedo me voy a ir con la mentalidad de, güey, estamos eliminados. Pues, güey, dije, voy ilusionado, cabrón, y confío en estos cabrones que se puede hacer, güey. Pero este cabrón no más viaja y ganan. Sí. O sea, le voy a meter la casa a Chivas, cabrón. Y, o sea, pero pueden prostrar. A mí no me da tan bien cuando viaja. Yo sí, la neta, güey, soy honesto. O sea, después de ese 0 a 1 en casa, sí dije, pues ya valió verga, güey, la neta. No soy hipócrita, lo digo aquí, güey. Pero sale Pauno, bicho, güey. Sí. Y se echa esa pinche rueda de prensa en la que, no mames, levanta, güey, cualquier ejército, cabrón. No mames, güey. O sea, te motiva, güey. Dice, yo voy a ir con 11 guerreros, güey. Yo voy a ir a la capital. Y aparte se echa un punchline que dice, aparte que me han dicho que es rojiblanca. O sea, tomen, hijos de su puta madre. Aparte, hijos de su puta madre. O sea, ¿cómo ven ustedes en el vestidor, güey? Si dices, ¿qué pedo? Creo que esa parte fue fundamental de él. Yo creo que la verdad ese cambio de chip. Obviamente, como dices tú, nosotros en la semifinal pensábamos, pensábamos. De hecho, si viste el partido, creo que salimos buscando el gol. Sí, creo que salimos por ahí del minuto cinco, no recuerdo. Creo que alguien, creo que Vega tiene un mano a mano con el portero. Con Malagón. Sí, con Malagón. El paradón de Malagón. Y entonces nosotros sabíamos que nos teníamos que llevar ventaja. O sea, que estábamos en casa y que teníamos que hacernos fuertes. No, el primer tiempo en la vida teníamos que ir 3-0 nosotros, güey. Sí, Malagón se echó dos atajadas que dije, vente a la verdad. No, en el segundo tiempo también, güey. Y hubo una del piojo. Del piojo, güey. Hijo de su puta madre. Sí, Malagón se comió de Noyer ese día. Sí, sí. Sí, pero sí, respondiendo otra vez a tu pregunta, fue la verdad, la mentalidad que ha tenido el profe con nosotros de levantarnos cada vez que perdemos o así, creo que ha sido muy importante. Creo que cuando tú sientes que él cree en ti, tú dices, pues yo también debo de creer en él. Y si se puede. Y acabando el partido, todo el grupo, no, vamos a ir por el Aztecaso. Vamos a ir por el Aztecaso y si se puede. No hay pedo. O sea, si se puede, si se puede, si los cogemos y todo. Ah, güey, lo loco. Ah, estuvo bien verga, güey. La neta estuvo bien verga, güey. No, a mí me mamá. El plan, güey, salió perfecto. Sí, güey. O sea, lo que planteó el güey. O sea, es que. Lo que planteó Paunovi se pasó. Se mamó. O sea, si se puede saber, güey. Si se puede saber. No más de tu hogar. ¿Qué te dijo antes? ¿Qué les dijo antes del partido? O sea, eso que dices del planteamiento. Del planteamiento nos dijo, o sea, nos puso cómo íbamos a jugar. Nos dijo que él había visto esto de la América, que no defendían muy bien. Ni digas qué, pa' que ni se la esperen hijos de su puta madre. No, 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 no voy a decir. Pero dijo, tengo pensado arrancar con una, pues tipo línea de cinco, pero tipo media falsa. O sea, conmigo de lateral, pero a mí me decía que no subiera. O sea, que me quedaba, que me quedaba sobrando que Tiba y este Pollo contenieran a Henry. Y quien se votara a Valdés o así, pues ya lo agarrara a Tiba o Pollo y yo sobrara siempre para estar ahí. Ajá, para cualquier. Y puso, aventó de carrilero a Alvarado. Sí. Quitó a Mozo y aventó a Charal de carrilero. Y entonces eran, teníamos mucha profundidad. En esa banda también estaba Vega, güey. Quitó al falso nueve. Puso a Ronaldo. A un nueve. Partidazo, Ronaldo. Sí, sí, muy buen partido. Un gol anulado que no era, pero. Pero ahí está. No, güey, es que quitó a Mozo. O sea, qué huevos. Sí, güey, es que eso es lo que te digo, güey. Sí, o sea, quitó a Mozo, güey. Puso a Charal de carrilero, güey. Te digo, a Piojo también lo puso de carrilero, güey. O sea, hizo una línea de cinco. Era por izquierda de Piojo, güey, ese partido. Hizo, creo que hizo. Oh, se la mamó. Si mal lo recuerdo, hizo cinco, tres, dos, güey. Con Vega y Ronaldo arriba, güey. Es que, güey, aquí lo dijimos muchísimas veces en el podcast, güey. Con Charal y así, y con Nene y Pocho en el mediocampo, güey. Era lo que decíamos, güey. Ofensivo, güey. A quien meta el Pau Novich, a quien ponga y que haga lo que quiera, confiamos en él, cabrón. Hace mucho no me pasaba eso de con un técnico de Chivas, güey. Sí, güey. Tan fácil como, güey, que meta el que quiera, vamos a ganar, güey. Y resumiendo eso, cabrón, me tocó ir a la Azteca, güey. Fue un pedo porque, güey, me estafaron con boletos, güey. Entre tarde, güey. Y ya, pues, yo dije, pues, güey, chingue su madrecilla, el 30. Me acuerdo que gritan gol, güey. Y dije, verga, no se escuchó tan fuerte, güey. Y dije, hay mucho chivo hermano, güey. Y dije, no mames. Y de repente me llegó la notificación, Chivas 1-0. Dije, no mames, estamos del otro lado, güey. Cuando cae el gol de la América, dije, puta, está el triple complicado porque ya pasaron los minutos. Cuando cae la expulsión, dije, no, mamaron a estos pendejos, mamaron. Y vuelvo a ver tu escena, güey. Es una de mis bioreacciones favoritas, así que hacemos bioreacciones en el estadio para ver cómo vivimos el partido y todo eso. Güey, la veo sin mamar muchas, muchas veces, güey, en el tema de desde cómo pides la pelota en el centro, güey. O sea, nada más le haces así como diciendo, cabrón, estoy solo. A mí me la pones y esa bola va a estar adentro sin mamar. Y me acuerdo perfectamente que hasta yo veo el centro y grité, chiquete gol. Y, güey, cae el pinche gol, güey. Yo ahí, yo no podía con mi vida. Yo dije, no mames, lo estamos logrando, güey. O sea, se va a lograr este pedo, güey. No, güey. Yo ni me la creía, güey. ¿Tu gol favorito en tu vida? Sí, obviamente. Te lo juro que no me la creía, güey. Te lo juro. Llegaba al hotel, güey, y estaba en shock todavía. Como diciendo, verga, no mames. ¿Te acuerdas? Sí, güey. Me acuerdo perfectamente. Nos decías que no te acuerdas de tu debut. No, de mi debut sí me acuerdo, pero me refiero a la fecha, güey. Ah, la fecha. Ah, ok. O sea, claro. De mi debut sí, güey. No, no, no. ¿Cómo crees? No, no. Sí me acuerdo de todo. Pero así de la ola, güey. ¿De qué piensas? Sí, güey. De todo. Sí, me acuerdo de todo. Y una de las situaciones es que a mí Paunovich me manda hablar. Eran en, mal no recuerdo, eran como el minuto 87. Me manda hablar. Me dice, si seguimos 2-1, me dice, en el minuto 90, mandas a apoyo arriba y tú te quedas de central. Y le dices, apoyo, que vaya a rematar. Y ya. Y en eso entra Mayorga. Y en cuanto entra, yo le digo, Mayo, entra ahí, que ahí hay espacio. O sea, no están marcando bien ahí. Entra ahí. Y él tiene una, güey. Una antes de mí. Tiene una de cabeza. Pum. Y entonces yo es ahí cuando veo. Y en la siguiente la recuperamos, güey. Y yo dije, chingazo, madre. Me voy a subir. Y eso. Te vale, verga. Sí, güey. Me fue llevando la jugada también, la neta. O sea, me fue llevando la jugada. Veo que empiezan a jugar ahí. Pues veo, levanto la mano, güey. En cuanto vine el centro, güey, no me la pensé. Brinqué, güey. O sea, pero. La güey piel chinita. Sí, güey. Sí, güey. Es que brinqué, güey. Güey. No sé cómo brinqué, pero yo sentí que alguien me levantó. No sé, güey. Estuvo bien. Don Chava Reyes. No sé, güey. No sé, güey, pero. Canse. Porque, güey, si te fijas, hasta remato con esto, güey. Sí, güey. O sea, güey, remato. Y salió un cabezado duro. Güey, pero es que yo no veo cuando la pelota cae, güey. Yo nomás veo cuando. Y caigo así de cara, güey. Se ve. Caigo así de costado. Me paro, güey. Y veo la pelota en la red, güey. No mames. Y veo a los dos reclamándose ahí de América que sabe que tanto que esto es el otro. Y verga, me paro, güey. No, pues. Quería ir a festejar con el profe, pero se fue a festejar a la esquina, güey. Y tú vas a ver. Güey, ¿qué es festejar un gol así en el Azteca? Digo, el otro día lo estábamos hablando con Quique que nos preguntaba de las Tecas y para mí, güey, es un estadio que impone. Es enorme, güey. Yo no conozco el de las Tecas. ¿Qué es meter un puto gol a ese minuto y festejarlo así? No, güey. La neta, te lo digo, güey. Es que no te lo creo. ¿Te digo algo, güey? Yo llegaba al hotel, güey, y estaba en shock, güey. Te lo juro. Yo veía y veía el video y dije, verga, ¿cómo rematé así? ¿Me la mames? Me la mames. No, no, la neta. Es que sí decía y me decía, verga, verga. Y notificación, ta, ta. El celular, timbre, timbre, ta, ta, ta. Y yo así, no mames, ¿qué pedo? Güey, ¿de felicidad? Sí, güey, de felicidad por mi mamá, güey, que había ido, güey, que estaba en el estadio. Por mi papá, que ya está en el cielo y también me acordé de él y de todo eso. De todo. Y entonces te acuerdas de todo, güey, de que cada momento valió la pena. Cuando brincaste. Es una puta mezcla de emociones cabrona, güey. O sea, verga, güey. Y aparte, el contexto yo creo que suma más, ¿no? El tema de un torneo en el que había más dudas que, o sea, más incertidumbre que certeza, güey. Eh, nadie, nadie. Y yo igual lo vuelvo a decir, yo no me esperaba Chivas en la final, güey. O sea, era, eh, hay un video que me encanta que salen, güey, de 10 analistas de ESPN. Salen uno diciendo, güey, es imposible que Chivas con estos mexicanos, o sea, con mexicanos, gane un campeonato. Oye, de hecho, lo dice. Fue John Sutcliffe. John Sutcliffe, güey. Este, güey, contra, o sea, cuartos de final. Llenos un poco antes contra el Atlas, güey. Este, contra el Atlas. Partidazo, tema más. Partidazo, empieza esa línea de cuatro sólidas. John Sutcliffe todavía no se equivoca. Se va a equivocar el hijo de su puta madre, pero. Sí, pero bueno, o sea, es más el tema de que, güey, nadie esperaba eso de Chivas, güey. O sea, nadie. Güey, nadie esperaba que con Paunovic en una primera temporada. Sí, de primera temporada. A la verga, estamos en la final, güey, dices. Empezar desde el torneo de 24 puntos, güey. 34. 34 puntos, perdón. Es, no, este ya casi, casi ya hemos 24 en este. Antes de que te vayas, hijos de la chingada, bueno, no sé cuándo salga este episodio. Güey, antes de que te vayas a lo del Atlas, cabrón. He chillado dos veces de felicidad por Chivas, güey. O sea, en el fútbol, más bien. Una en la final del 2017 y otra con tu puto boludo. A la verga. A la verga me hiciste perras vibrar, perro. No, yo creo que es. Ay, mira. También el centro, también el centro fue muy bueno. Sí, el puto centro. El puto centro. Fue mozo, ¿no? No, 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 no. Él no lo puso. Chingato. Sí, pues, marcaste un momento en el que ya es un antes y un después en el sentido de que le preguntas a la gente que, güey, ¿con quién viste ese partido contra la América? O sea, Juanca va a decir, güey, yo estuve ahí, cabrón. O sea, Charlie, no, pues, güey, yo estuve con mi jefe. O sea, güey, y eso para, o sea, tal vez no lo vemos. Nosotros pues ya tenemos alrededor de 23, 24 años, güey. Pero eso para las nuevas generaciones los marca, güey. O sea, son momentos en donde dices, verga, yo le quiero ir a ese equipo, güey. Verga, yo quiero ser como este güey. O sea, no, no mames, es algo, te lo juro, güey, piel, piel, piel chinita. Y eso y el contexto, cabrón. O sea, le ganan al Atlas después de que el Atlas, pues, habíamos sufrido contra los pinches mezquinos, güey. Este, a mí me mames y le decís, me mames. Cabe regalcar que es el rival favorito de Chiquete, ya lo ha dicho. Sí, sí, el Atlas y el América. Pero creo que el América, por lo que ha pasado últimamente y como estamos ahí ya otra vez, creo que contra el América se vuelve otra vez la rivalidad. Ahorita las dos rivalidades siento yo que están de huevísimos. O sea, en el sentido de que están, güey, calientes. Yo he citado una pregunta hablando de la rivalidad contra el América. Güey, que se siente cubrir a Quiñones, porque es una vergüenza, güey. Sí. Es una cosa, qué pedo ese cabrón. Güey, güey, hay que admitirlo así como el jugador. Confirmado va a ser tú, posiblemente tu compañero de selección, güey. Ya eligió a la selección. Ya eligió a la selección mexicana. No, no, que ya informó él que elige a la selección. O sea, a Jimmy le dijo, la puerta está abierta, güey. Y él ya dijo, elijo a la selección. O sea, que ya le dijo que no a Colombia. No, Julián, hermano, yo eres mexicano, carnal. No, ese güey, sí. Es una verga. Sí, sí, pero qué, o sea, yo me imagino que, güey, a ver, creo que todos los equipos lo analizaron, lo vieron. Pero en el bicampeonato de latas fue cómo verga paramos a Quiñones. Porque era parar a Quiñones prácticamente. Y al otro. Y a Furch. Que hacía todo el trabajo sucio. Sí, sí. Y ya no, ah, mira, ahí está el trabajo sucio. Que lo hizo Pollo en la vuelta. Ajá, en la vuelta. En la vuelta lo hizo. Sí, cabrón. O sea, güey, o sea, el Pollo sacó sus cosas, sus llaves, su solar, y sacó a Furch de la bolsa cuando llegó a su casa. Sí, güey, sí, no, no mames. Tú le ganó como 13 duelos a ese. 16, creo que le ganó como 13, ¿no? Sí, güey. Se pasó, güey. Estuvo muy cabrón. De hecho, sí fue un 13 porque... Estaba desesperado. Sí fue un 13 porque nuestra esquizofrenia, en ese momento fue, güey, viene la 13, 13, 13 del pollo, güey. No mames, güey. Y, güey, este partido pasado contra... Chiquete mete gol. Güey, ¿quién mete el gol? El número 13, güey. No mames, cabrón, güey. Este partido pasado contra Cocolizo, güey. El Charly Gutiérrez. Güey. Charly Gutiérrez. Gutiérrez, el delantero de Tijuana. No, es Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, güey. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Sí, güey. El Cocolizo, ¿no? El Cocolizo por Cocolizo. Sí, el Cocolizo. Güey, estuvo también bueno el pique Pollo contra este cabrón en los aéreos, güey. Sí, es bueno. Sí, es otro que el arma, cabrón. Sí, güey, te remata y... Mamás. ¿Es el mejor rematador que tiene Chivas? ¿Pollo? Sí. De cabeza, sí. No, y aparte le dieron un codazo el partido pasado y contra el POS de la agencia. La cara, sí. Sí, el güey de eso vive, mamá. No, no, no. Pronto, pronto lo vamos a tener el Pollo. El Pollo de aquí lo vamos a tener. Ah, güey. Sí, sí, sí. Güey. Me toca. Sí, ya. Pasa, yo creo que ya para abordar un poco el... Pues sí, sí queremos abordarlo. Sigue doliendo, pero pues, güey, es un día gris, pero pues, güey, al final del día siempre se aprende. Pasa contra el Atlas, pasa contra el América. Si quieres contestar, no... No, no, no. Ah, este, pasa contra el Atlas, pasa contra el América, güey. Llegan a la final y número uno, la esquizofrenia estaba al 100. No sé cómo la vivían adentro del vestuario, pero güey, la pinche rola, güey. Andaban la esquizofrenia con ustedes también. La rola, güey. Da huevo el chiquete, se levantaba y veía un 3 en una placa de un carro y no mames, vamos a ser campeones. O sea, todo el mundo lo sentía, güey. O sea, era una vibra, era un aura, cabrón, era algo cabrón. O sea, llegan a la final, van al volcán, el partido de ida, un partido cerrado. Se van, se va, o sea, ¿cuál es tu sentimiento? No tanto antes de la final, güey, o sea, pero más al terminar el partido de ida, güey. O sea, es un huevo en casa, los cogemos, güey. Es un... O sea, sí, así. Salió como queríamos. Eso es como no recibir el gol. No recibir el gol. Esa fue la primera... Sí, nosotros sabíamos que Tigres allá, porque habíamos visto a Toluca. Y Toluca cuando fue allá y les quiso jugar ofensivamente y todo, recibió cuatro. Sí, claro. O sea, y jugar en el Volcano es fácil. Jugar en el Volcano es fácil, más aparte, o sea... ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar en México, para ti? Para mí, hay muchos. Yo creo que sí hay... Siempre que vas de visita es complicado. Sí. Es mucho más complicado que del local. Sí, claro. Pero si te dijera, yo creo que allá los regios, yo creo que es difícil, porque casi no se ve, o sea... Pues todo el estadio está abonado, güey. Sí, claro. De Tigres, güey. O sea, hay puro local, güey. Es un pedo conseguir entradas, güey. Sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Y entonces, pues yo diría que también León, güey. Ah, sí. León también... Pero por el León, León y Pachuca son estadios en donde tú como... Donde sientes el apoyo rojilán, donde se van más chivas que del mismo equipo. Sí, claro. Pero son estadios, o sea... Te saca mucho de pedo eso, güey. De que vas de visita y de repente dices, güey, somos locales, cabrón. Tipo en Puebla, güey. No se siente bien perro. Sí, o sea, pero dices de que, güey, qué pedo este pedo. Sí, dice... Está muy cabrón. Sí, dice, estamos muy cabrones. Dices, qué chingón. O sea, que los mismos güeyes vean, qué pedo. O sea, que el mismo equipo rival vea, qué pedo. Perdón, güey. Te quise sacar de la final, güey. Es que no puedo, güey. No, llega el D-Day, güey. O sea, llega el día de la final, ¿no? 28 de mayo, güey. Domingo. Todos los chivermans nos acordamos de ese día, ¿no? O sea, en el tema de cómo te levantaste, güey. Qué desayunaste, qué tragaste, güey. Qué camisa... O sea, desde un día antes, güey. O sea, qué camisa te ibas a poner, güey. Con cuál ibas a ir, cabrón. O sea, con quién lo ibas a ver, güey. O sea, puta, eso. Empieza el partido. Y antes, o sea, de antes de ir partió en los tramos del partido, güey. ¿Cómo es el estar en el túnel previo, güey? O sea, escuchas el pinche himno de la Liga MX, que es hermoso, es precioso. Usted es la Liga MX y luego la Champions para mí. Se mamaron con la bandera, güey. Sí. Ya puso la piel chinita, güey. Pero ustedes no la vieron, ¿o sí? Porque según yo cuando salen ya... No, ya la había levantado. Pero yo la alcancé a ver así porque me asomó un poquito. Y en ese momento, güey, es que me están dando unos pinches gustos. No me imagino tú, cabrón. Me motivó, güey. Me motivó ver el estadio así, güey. Neta, no sabes lo que te motiva, güey, cuando el estadio está así, güey. Contra Atlas igual, güey. Contra América igual, güey. O sea, el estadio motiva cuando está así, güey. Cuando está prendido, nos llenamos de esa energía, güey. Que se siente bien chingón. Pero para que vayan culeros, güey. Por favor. Así, así, eso lo digo yo. Sales, güey. Pues, primer tiempo, ¿no? Dos a cero, güey. Dos a cero, güey. Es un... Güey, ¿qué hagas? Ya, güey. Hablé otro puto tema, güey. Estoy diciendo... A ver, güey. No, no, no. A ver, no. Y porque, güey, yo sé... Yo sé que este cabrón va a levantar la 13, 14, 15, 16 con este equipo, güey. No, se va a Europa después de la 13. Bueno, o sea, pero, güey, o sea, lo dijimos. Bueno, o sea, me adelanto este comentario, pero cuando grabamos el capítulo después de la final, puta, güey. O sea, sí, igual, no te la crees. Pero sí decimos, güey, fue un partido que va a marcar, güey. O sea, va a crear un callo, güey. O sea, crea un callo, crea un... Güey, no me la vuelven a hacer ni de pedo, cabrón. O sea, y digo, ya para estar bien evitar el partido, güey, 2 a 0, nos terminan ganando, güey. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo experimentas tú? ¿Cómo experimenta el vestuario? O sea, obviamente yo me imagino que, güey, son de los días más tristes de tu vida, güey. Más sacados de pedo. Cada uno lo afronta diferente. Hay gente que ante ese tipo de situaciones no puede hablar, está en shock. Hay gente que, güey, que llora. O sea, no sé, cabrón. Al final del día es una pérdida, güey. ¿Cómo lo vives tú, cabrón? O sea, güey, ¿qué haces, güey? Árgama, ¿qué voy a bajonear? Con el 2-0, güey. Güey, yo estaba... Recuerdo que entró al vestidor normal. El vestidor dice, no, quédame tiempo, tranquilos, que sabe que tanto. Y yo recuerdo que entró al vestidor, güey. Y digo, 45 minutos más. En mi cabeza, 45 minutos más y hacemos historia. O sea, yo dije, 45 minutos más, dije. El segundo tiempo, dije. Solo quedan 45 minutos más y valió la pena todo. No, puto rey, hijos de su puta madre. Y estuvo bien, güey. La neta, en veces no me lo creo, güey. Veo la repetición, veo los goles, veo 2-0, güey. El primer tiempo, cómo les presionamos, cómo estábamos jugando, güey. Todos nos morimos en la raya, güey. Todos nos morimos. El segundo tiempo, el partido da un giro, no sé, güey, de 360 grados. No te explicas cómo, güey. Son de esas veces que ni tú mismo sabes qué pedo, qué pasó, ¿sabes? O sea, y muchas veces uno quiere culpar a esto, al otro, así. Pero no, güey. Ni siquiera cabe. Sí, o sea, yo creo que son cosas que tienen que pasar. Que soy muy creyente que el destino así lo quería. Que no sé, o sea, de todo eso, ¿sabes? El evento canónico, anda. Porque yo veía a mis compañeros, güey. Jamás hubo relajación, güey. Jamás hubo un exceso de confianza, jamás hubo. Al contrario, güey. Sabíamos que teníamos que estar más al arma. Que teníamos que ir por otro gol, güey. Y pues estuvo bien de la verga, güey. Yo me acuerdo que... Verga, güey. Llore, llore, güey. Porque habían sido meses difíciles para mí. Había... Bueno, soy papá, güey. Entonces había tenido a mi hijo en el hospital, güey. Yo me acuerdo que iniciando la temporada... Nace, estaba en el hospital, güey. Internado, cirugía. Un pedote, güey. Pero un pedote para no hacer la larga. Y yo me acuerdo que en ese partido había ido el... Y yo exclusivamente dije, quiero que vaya porque quiero que me vea campeón. Sí, güey. Y quiero tomarme la foto con él, campeón. Y fue cabrón, güey. Yo sacaba el partido, güey. Llegamos todo al vestidor, todo silencio, güey. Yo fui el último que salí del vestidor, güey. Me quedé así hacia el... O sea, ya hacia el bus de salida o... No, yo me fui aparte, güey. Esperé a mi mamá. Me estaba esperando en el... Ahí en el de Palcos, güey. Ni me bañé, güey, ni nada. Me fui así directo. No quise pasar por nada. Me puse un gorro. Me fui, güey. Llegué a mi casa, güey. Llegué al departamento. Me quedé viendo así la ventana, güey. Les dije que quería estar solo. Que no quería que me hablaran. Que quería estar solo. Y, güey, me acuerdo que me dormí como a las 5 de la mañana. Nomás así pensando, güey. Y viendo así los carros pasar. Y dicen, güey, no mames. Dije, estuve tan cerca y... Y se esfumó. Dije, y me lo quitaron. Y decía, pero ¿cómo? Y lo mismo que tú buscabas y buscabas explicaciones. Y decía, no mames, ¿qué pedo? No me la creo. Llega un punto en el que siento que ya no entra eso. Y, güey, al final del día una frase muy cliché la dijimos aquí. El fútbol y la vida dan revanchas, güey. Nunca sabes si va a tardar mucho, si va a tardar poco, güey. Ya un poco como para salirnos del tema de la final. Pues pasa eso, güey. Entramos a un nuevo torneo. Y, puta, a mí ahorita el tema es... Pues vamos súper líderes, güey. Va súper líder. Entonces el tema es... Pues, güey, sí se puede, güey. O sea, ¿cómo lo ven ustedes de decir, cabrón? Pues lo del torneo pasado, porque muchos lo dicen. No, no, pues fue un espejismo, cabrón. No, pues tal. O sea, ¿cómo es eso ya ahorita, güey? ¿Ahorita sí lo ves diferente el tema de la final? ¿Lo ves más como un aprendizaje, güey? O sea, ¿lo ves más como... Bueno, en lo personal yo lo veo como más aprendizaje, güey. Como más... Veo un equipo más experimentado. Un equipo que sumó experiencia. Que sumó... Que, como dices tú, tenemos ahí esa piedrita en el zapato, ¿no? Que está ahí. Conmigo, güey. Quieras o no. Pero ese es el hambre que tenemos, pues. El hambre que tenemos. Que queremos... Todos queremos... Obviamente el objetivo está claro. Obviamente sabemos que podemos repetirlo. Pero yo soy fiel creyente de que con trabajo y perseverancia, pues todo se puede. Y creo que el equipo, como dices tú, ahorita va de súper líderes. Muchos dicen... Ah, no mames. Jugaste contra pinches equipos que no mames. Van hasta arriba. Y tú ves a Juárez, güey. Y 4-1 a Pumas el otro día. Vete a la verga. San Luis, güey. 2-0 a León en el medio de tiempo. Pues creo que San Luis ya es... Este es el tercer lugar, güey. Y cuál es el segundo, güey. Y cuál es el segundo. Me llamaron loco. No, es que eso está muy cabrón. Sí, entonces yo creo que es esa parte, pues. Yo creo que... Que obviamente el objetivo está claro. Todos lo tenemos y... Y nada. Vamos a ir partido a partido. Y a ti lo personal con eso. O sea, ¿cómo lo manejas tú? De que obviamente, pues... Mucha gente dice... No, yo no pelo redes sociales. Yo creo que sí. Sí te enteras, güey. Sí te enteras. Sí escuchas y todo. Y tú cuando escuchas eso, ¿qué dices? Sí dices... O sea, es un... Se los voy a demostrar. Te vale. Te emputa. O sea, que... Lo platican internamente, güey. No, güey. Fíjate que normalmente es algo que maduras y aprendes, ¿no? Tal vez cuando recién empiezas sí te fijas mucho en... En qué vayan a decir de ti, que esto es lo otro, en qué opinan de chivas y esto es lo otro. Pero ya ahorita ya lo tomo como de... Pues de nada. Así bien natural, güey. O sea, literal veo una crítica, veo esto es lo otro y es como de que... No mames, qué hueva. Le deslizo y rápido, ¿sabes? O sea, ya está. O sea, así lo tomo yo. Obviamente, internamente no se habla mucho. No nos enfocamos tanto en eso, güey. En las notas que salen, en todo eso. Mamá, la neta, no. Creo que no. Y en lo personal, te digo, es así. Verga. ¿Qué querías decir? No, no, no. Pues, güey, está cabrón. ¿Tú quieres decir algo, no? Eh, güey, me perdí en la... Quique tuvo un episodio que le tiraron mucha mierda y se creó a su ciudad, güey. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del Infacto? ¿Cuál de todos, güey? No, hubo uno feo, hubo uno feo. De ahí en más, para mí todo bien, Enrique. He tenido varios, güey, la verdad. Pero, güey, yo creo que te tiran más a ti, cabrón. Ay, yo soy el más tirado. Y mírame, qué feliz estoy. No, güey, sí es algo... Sí es algo cabrón ese tema. Y, güey, a ver, cabrón, tienes 21 años, güey. Tienes la edad de mi carnalito, güey. O sea... ¿Tienes mi edad, culero? ¿Qué traes, puto? Pero, Carlos, a ti la vida te ha dado experiencias. No, o sea, tengo 21 años de casado. Sí, sí. De divorciado, de hecho. De divorciado. No, y el tema, o sea, el tema a lo que yo voy, güey, es... Güey, o sea, si tú ahorita, mientras estamos grabando este capítulo, se enfrenta Chiquete y Chivas contra Santos este fin de semana. Güey, si tú el día en el partido contra Santos sales y a la verga la cagas ojete, güey. Tres autogoles, imagínate, güey. Güey, ¿estás de acuerdo que te van a criticar y querer muerto en ese momento fácil, que son 40 millones de chivas hermanos, güey? Sí. Unos 20, o sea... ¡A la verga, güey! Es un vergo de gente, güey. O sea, ¿cómo lo dimensionas? O sea... Sí. Porque la madurez que debes de tener está, cabrón, porque aparte es absorber eso, güey, o sea, y sobrepasarlo y de todos modos decir, güey, o sea, quiero llegar yo más lejos. O sea, yo sé lo que valgo ser el potencial que tengo, güey, o sea, pero sí sigues siendo un vergal de gente, güey, un vergal de presión, güey. O sea, ¿qué te ayuda a ti para manejar esa presión? Lo internalizas, güey, lo platicas, güey. O sea, ¿tienes algún como ritual de ese tema, güey? Sí, la verdad. Fíjate que yo normalmente... Todo eso que dices, obviamente, por ejemplo, cuando el penal y todo eso, cuando cometes un error, normalmente eres siempre el más pendejo, ¿no? Sí. Y siempre trato... No, o sea, no, sí de... O sea, pero siempre que... O sea, lo veo así. Siempre que cometes un error, yo lo veo así. Lo veo como un aprendizaje, ¿sabes? O sea, por ejemplo, me remató. Pues veo la jugada y empiezo a analizar por qué me remató, por qué hizo este movimiento, qué podía haber hecho mejor o así, ¿sabes? Y yo lo veo como más de aprendizaje a los 21 años, ¿sabes? Yo entiendo que, como dices, estoy chavo. La verdad, uno no nace sabiendo todo, güey. Y yo lo veo en ese aspecto. Obviamente no me enfoco en los comentarios. La verdad, en mi Instagram hasta desactivé las solicitudes, güey, cuando me quieren enviar mensaje, pero no es porque... Con razón, güey. Me tardé un huevo, güey. Pero, güey... Es que no lo hago de mal pedo, güey. Lo hago por paz mental. Porque en veces... No mames, eres una verga. Deberías estar jugando en el Real Madrid y no acá. Y luego cuando la cagas, eres un pendejo. ¿Cómo juegas fútbol? ¿Por qué no sabes que te iba a rematar? Si ya sabes que nomás remata de cabeza. Eres un baboso. Así. Ya, ya. O sea, y esa parte... Uno también tiene que, como dice, un ritual que te haga sentir a ti bien, ¿no? A paz mental. O sea, tu entorno también te ayuda mucho. O sea, tus amigos, tu familia. O sea, cerrar un poco tu entorno y todo eso. O sea, creo que esa parte también me ha ayudado mucho. Y, güey, si hay opciones de a la verga silenciar, pues para eso son, güey. Sí, exactamente. Ah, güey, deja tú además... La afición es tóxica. Sí. Lo mismo que pasó con el pocho. Son mamadas, güey. Son exigentes, está bien. Hay exigencia, pero a veces hay exageración, güey. Porque, como lo que dice Kike, metiste el gol contra el América. El recuerdo queda bonito, pero si haces un pequeño mínimo error, se van al extremo. Sí. Cuando les hiciste sentir una emoción única, ¿por qué llegar al otro extremo? Fue un pequeño error en un partido que no es de tanta importancia. Hay más gente, digo, para tanto futbolista, Chiquete, lo que fuera, pero para todos en la vida. Hay más gente que debe esperar que la cagues a que triunfes. Sí, claro. Totalmente. Y más con los futbolistas, ya si eres una imagen, pues güey. Totalmente. Está más cabrón. Oye, y a ver, obviamente todos sabemos que grupalmente el objetivo es quedar en los primeros cuatro y quedar campeón. Pero para Chiquete, ¿cuál es...? Primero seis. Bueno, primero seis. La misma mierda, quedar campeón. Es que ya pasan seis, güey. El objetivo es que saben, cabrones. Pregúntenle. A ti, para ti, ¿qué es lo que le falta a Chiquete? ¿Qué es lo que te propones tú? Me imagino que semestre con semestre, torneo con torneo, año con año. ¿Qué es lo que a ti te hace falta para llegar a ese nivel que quieres ir llegando poco a poco hoy en día? Pues la tengo, o sea, tengo ahí una piedra en el zapato que como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, yo quiero salir campeón con Chivas. Yo quiero salir campeón con Chivas. Es lo que más me importa en estos momentos. La verdad, creo que es algo que deja huella, algo que marca, algo que siempre se van a acordar de ti, que siempre te van a dejar las puertas abiertas, ¿no? Y en lo personal, ese es el objetivo que tengo, ¿no? Quiero estar con Chivas, quiero rendir, quiero estar en un nivel muy bueno. Quiero ir, obviamente, a selección, pero también no llevo prisa. Sé que si estoy bien y haciendo las cosas bien en Chivas, tarde o temprano se va a dar esa oportunidad. Y quiero estar bien con el equipo, con la afición y ir subiendo poquito a poquito siendo referente. Hablando ahí de lo que te dijo Chala, que quieres ir creciendo poco a poco, o tu sueño es ser campeón con Chivas, que estoy 100% seguro con Quique. Digo, no, pues, porque estés aquí, pero yo creo que las posibilidades están muy cercas de que ese día vuelva a pasar, que vuelva a llegar esa final y queramos el resultado, ¿no? Que todos esperamos, pero yo quería hacerte una pregunta, güey, porque a mí me saca mucho, me da vueltas la cabeza el hecho de decir, güey, hace un año éramos el mismo equipo, dos o tres jugadores diferentes, y llega Paunovic y todo cambió, güey. ¿Quién es Paunovic para Chiquete, güey? No, es una persona que me ha hecho crecer mucho, que me ha hecho mejorar, que me ha hecho aprender, que me ha hecho exigirme. Creo que es una persona que no te permite que te relajes ni un minuto, ni un segundo, ni un partido. Creo que es una persona ganadora, una mentalidad muy, muy, muy ganadora, que ya gana un partido, ya está pensando en el otro. Ya no sé qué atrás, siempre quiere ganar, ganar y ganar y ganar y ganar. Y para mí, en lo personal, es un profe que, como te lo digo, me ha ayudado bastante. Son de las cosas que no se ven, pero es un profe que con todos tiene, obviamente, buen trato. Es que lo que él hace, te empapa, ¿sabes? O sea, te empapa de contenido, de fútbol. O sea, cuando tú ves a que alguien le apasiona lo que hace, que lo disfruta, que cree en nosotros, güey, que nos motiva. O sea, que él cree en el equipo que nos defiende, güey. Por ejemplo, cuando sale con Pocho y dale entre la rueda de prensa, güey, y de filo defiende, güey. Cuando perdimos 1-0 contra la América, que sale a dar esa rueda de prensa, güey, pues tú dices, verga, pues yo me aviento de cabeza por el entrenador. Sí, ese video que sacan del Nene Beltrán abrazándolo y diciendo a muerte contigo. Es el reflejo, güey. Es el reflejo porque a todos, güey, a todos, el profe nos enseña, nos quiere hacer mejores jugadores. Se preocupa, obviamente, por nosotros, pero es muy exigente, güey. Es muy mentalidad europea de muy exigente. Sí se nota, cabrón. De trabajo, trabajo. De hecho, un día ponte a analizar cuándo está dirigiendo, güey. Nunca se ha sentado, güey. ¿Nunca se ha sentado? Yo no. No. Un día ponte a ver. O sea, es muy exigente, güey. Pero y se enfrascan los pequeños detalles que tú dices, no mames. O sea, por ejemplo, en los saques de bandas, en el tiro de esquina, güey. Pues se vio contra Cincinnati, güey. Lo reinicio rápido, güey. O sea. El balón parado les ha salido perfecto, güey. El balón parado es el postre, güey. Sí. Es el postre, así lo es. No, además, o sea, se nota en los partidos eso mismo que dices que siempre está de izquierda, derecha, de izquierda, derecha, porque sabe que lo pueden hacer o que lo han hecho. Sí, exactamente. Y está así de, si le sale, cabrón, si le sale, nomás que cómo se mueve. Está todo el momento. Güey, es un jugador más. Sí, sí, sí. Es un jugador más. Es un cabrón que les hace creer en su máximo potencial. Y eso para mí, un entrenador vale más que sea un... Siento que el mexicano, el entrenador mexicano ha perdido eso que te exige. O sea, que te... Te exige ya esperar en ti. Trabajo, trabajo y trabajo, güey. Sí. O sea, que anda en medio campo y Páunovic así. Ya mamaron. Ya mamaron estos pendejos. No, qué chingón, güey. O sea, porque pues al final de cuentas estás viviendo ahí con un cabrón que ya sabe lo que está en Europa. Sí, claro. O sea, hoy en día se juega ya el mejor fútbol del mundo. Y pues es un cabrón que así como tú dices, güey. Nada más, ese güey desayuna, coma y cena, fútbol, cabrón. Todo el rato está viviendo fútbol. Y qué chingón que digas de que, güey, un cabrón que me está entrenando, güey, ama este deporte tanto como yo lo amo, güey. Si es muy picado, dices. Sí, es muy entregado, muy profesional, muy, muy... Te lo digo, todo el rato está viviendo fútbol. Todo el rato está buscando áreas para mejorar. O sea, todo el rato está así. No quiere el margen de error. Sí, exactamente. Y es justamente lo que dice Chala. Chala, que es... Es que sabe que lo podemos hacer, pues. Y que por eso a veces está todo así, porque sabe que lo podemos hacer. Ay, qué chingón, güey. ¿Cuál es tu snack favorito del Oxxo? A ver, estábamos hablando ya de un vergo de las chivas, pues güey. Oye, también es una conversación, pues. Mi snack. ¿Cuál vas si vas al Oxxo y dices, a la verga, tengo, güey, voy a romper la dieta y voy a comer esto? Las Takis, güey. ¿Sí? Las Takis fuego. ¿Te gustaron los azules que sacaron? Sí, bueno, los probé en Estados Unidos, güey. Y la neta, sí están buenos, pero nada como los morados. Las Takis o las Chips fuego. Puta, las Chips fuego. Se le hizo agua en la boca, pendejo. Con sal y limón y... No, ya, güey. ¿Cuál es tu comida favorita? Güey, chiquete, sí se le hizo agua en la boca, güey. Yo tengo un chilo. Güey, es que a mí, yo tengo algo con que me digan, chilito y limón le hago. Sí. Hasta ahí, cabrón, güey. Palomitos Flaming Hot. Las que venden ya ahí en el... Sí, sí, claro. Es snack. Son muy buenos, güey, también. Sí, están bien buenos. ¿Cuál es tu comida favorita, güey? Los mariscos, güey. Los mariscos. El agua chila. A ver, aquí tengo, de hecho, hice una dinamiquilla de preguntas rápidas, parecidas a lo que estaba haciendo. Dulce o salado, güey. Salado. Es rápido, cielo, que se te venga el chile. ¿Artista o grupo favorito? Peso pluma. Ah, güey. Si tienes día libre, ¿te quedas en casa o sales? En casa. ¿Un hobby? Aparte del fucho, pues. Me mama jugar videojuegos, güey. ¿Qué juego? FIFA, Mo Carrera, Warzone, Fortnite. ¿Cuándo se arma un Xbox? ¿Tienes Xbox? Play, güey. Puta. Genio. PlayStation 5. Pero me encantan los videojuegos como no te imaginas, güey. Nah, pues que estás en plena edad. Güey, yo le voy a decir, estás en plena edad, güey. No mames. ¿Qué chabuelo, güey? Cabrón. Oh, es que yo te voy a dar puta. Güey, no mames. Es que aparte, aparte estás haciendo algo que, como morro, estás jugando al FIFA contigo. ¿Sí juegas contigo? Sí, pues es que ya no están en el 23 las chivas. No, ya no están. Quitaron la licencia de la Liga MX. Sí. ¿Cómo? Y la quitaron, hermano. ¿Neta? Diego, pero tienes el 22. No. No, sí lo tengo, pero es que cuando sale un FIFA tienes que jugar de nuevo, güey. Sí, claro, 100%. Ah, yo sí vi. Ya no se llama FIFA, güey. Oye, sí. ¿Te lo vas a comprar el nuevo? Sí, el 24. Sí, ya estoy. ¿Se ve verga, no? El 28. Está verga, ¿no? El 28 de diciembre. Ya está, ya está. Qué verga que tiene 21 este juego. Y lo preventa el 23. Y ya estás a comprar la mejor versión, ¿no? La de Ultimate Team. Me gustó Ultimate Team, pero me enojo mucho, güey. Cuando jugó Fútbol Champions. ¿Te has explicado? Cuando jugó Fútbol Champions, me enojo, güey. Aviento el control. Sí, sí. Sí, sí. Me imagino que si juegas, sabes que las cartas es un pedo, güey. Es una mamá. Es una mamá de eso de las cartas, güey. No, no, no. Es que a veces te toca un puto Ronaldo, un Ronaldinho, güey. Yo por mi paz mental, así como tú. Y tú tienes a pinche Sergio Ramos en la defensa. Te toca un Ronaldinho con carta legendaria. Y tú tienes a Sergio Ramos de oro, güey. Y el otro, carta legenda. No, no mames. Cabrón, yo así como tú quitaste los mensajes de tu lista, yo no pude. Yo manda la verga Ultimate Team, güey. Yo no. No. No pude. Sí, no. Eso iba a salir caro con los controles, cabrón. Eso es lo de los paquetes que sale este güey, el speed. Sí, sí. No, no, no. ¿Vieron que se le salió el pito ese güey? Ah, cabrón, ¿cómo güey? Güey, pensé que no íbamos a... Pensé que él fue el episodio, güey. Perdón, cabrón. Sí, me mames. Eso es último. Es que yo FIFA es modo carrera. Y se acabó. Modo carrera me gusta. Es verga. Pero nunca jugué eso de Ultimate Team y temporadas. Y ese pedo, güey. Porque era eso, güey. Es como cuando juegas Call of Duty online. O sea, juegas contra el pinche morro gringo que es muy bueno y puta madre. O sea, te terminas emputando más que disfrutándolo. Pero es lo verga, ¿no? De los online. Pero es lo verga, güey. En modo carrera es tu nivel. Tú lo pones legendario, clase mundial. Pero ya en lo que tú te dices. Pero en línea es de que este hijo de puta me está ganando, güey. Sí, el morro es el hijo de su puta madre. Aparte en línea mejoras un chingo. Además, ¿te imaginas que ese es un puto morrito que está con sus putos audífonos y dices, le quiero ganar a la verga? Es un morrito que se llama Jerry, güey. Te lo quieres verguear. Pero luego ese enojo del chiquete me lo va a sacar en la cancha. Hay una pinche roja por ahí, güey. O en el puto Fortnite. O en el Call of Duty, como dices, en vez de que te toca un güey que te está esperando así nomás, entras al edificio y te dispara, güey. Te clava ahí. Que está clavado nomás ahí, güey, escondiéndose. Es un puto madre. No, no, man. Está de la verga. Los videoclips del chicharito son bien vergas. Como son vergas, güey. No, es que te enoja, güey. Sí, güey. Sí, te enoja. Güey, yo el otro día estaba jugando. Estaba mi carnito jugando esta mamá de Warzone y me revivieron, güey. Iba yo en el paracaídas y me mataron desde ahí. ¡Qué verga! Tienes que caer rápido. ¡No, no! Mis huevos, pues, güey. Yo había huevos en el paracaídas y te matan ahí, güey. Sí, no sé si son bien buenos ahí, güey. Ahí sí son bien buenos, güey. Pues no juegues, cabrón. Yo ya... A ver, chíganle con las bolsas. ¿Y tú lo de la infancia, güey? Uno. Tienes que caer con uno. De jugador, ajá. De jugador, Messi, güey. Le voy al Real Madrid, pero me gusta Messi. Me mama. ¿Un central inactivo que te guste mucho? ¿Inactivo? ¿Inactivo? Inactivo me gusta mucho... Pues yo. Hay varios, güey. Pues yo. A ver, ¿de la Liga Mexicana o de Europa? Donde quieras. De Europa, ponle. El Cuti Romero. ¿Arre? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mejor amigo del plantel, si se puede ver uno. Buquet. Buquet. ¿Central o lateral? La que sea, está bien. Ah, huevo. ¿Anotar gol o portería en cero? Está difícil, pero portería en cero. Portería en cero. ¿Momento más feliz de tu carrera? El gol de la América. Ya, huevo. ¿Momento más duro? Ah, claro. Te pasaste de vergo esas preguntas, güey. Cuando fallece mi papá. ¿Estadio favorito en México que no es en Lacron? Hay un chingo, güey. Mi casa en la Azteca, di. Sin miedo. Di mi casa, güey. Me gusta el de Santos, la cancha, güey. Ah, ¿sí? ¿Neta? Puta alfombra. A ver si está así. Arre. Pues nos tocará verlo, güey. Ay, para que nos saludes, güey. Es más, ¿me avientas tu camisa cuando quede 3-0? El gigante de acero también está padre. Está verga, va. Está muy vergas, güey. Yo ahí estuve con la Bad Bunny. Ajá, sí está. Bad Bunny. Está verga. ¿Ya lo has pisado, pendejo? ¿No va? No, pero he ido a ver fútbol. Ah, el de Toluca también está muy bonito, güey. Voy a ir también a hacer el de Toluca, güey. Con la remodelación quedó muy chingo. A Toluca yo ya lo estoy armando. Ya que comprar los bolos. ¿Ídolo en el plantel actual? Ídolo de ahorita. De ahorita, sí. De tus compañeros, güey. Que digas, este perro, güey. Pues todos, güey. A huevo. Ídolo yo con mucho respeto. A huevo. ¿Ídolo retirado de Chivas? El bofo. ¿El bofo? Ah, huevo. ¿Tienes pensado algún festejo para tu próximo gol? Sí. Sí. La voz. Un corazón. Un corazón. Para subir, güey. La voz. La voz. Libres y locos. No mames. Así, güey. Así, así, güey. Sueño a corto plazo, güey. Sueño a corto plazo. Ser campeón con Chivas. Sueño a largo plazo. Jugar en Europa. Campeón con Chivas o llegar al quinto partido en el Mundial. Bien. Esa está buena. Esa está buena, güey. Esa está buena, la verga. No mames, está bien fácil, ¿no? Sí, yo. Para mí está fácil. Pues es que una es ser campeón, la otra simplemente pasa esto por partido. Campeón. De campeón. Y la última pregunta y lo más importante. Yo contestando. ¿Se viene a la 13, güey? Se viene. Se viene. A, güey. Aplausos. Cuyo, perra. No, qué chingo, güey. La neta, güey. Si estás así consciente, güey, que estás viviendo el sueño de muchos, probablemente... Bueno, aquí que no, pero nosotros tres sí. No, yo sí estoy bien consciente de que yo no podía ya. No, pero a ver, ¿estás seguro que en algún punto de tu vida llegaste y dijiste, güey, quiero ser futbolista, güey? Claro. No tuve la dedicación ni el talento, güey. Pero hubo una frase muy chida que dijiste ahí en otro podcast que fue, para el fútbol se necesita del uno al cinco dos talento, pero cinco de dedicación. Sí. O sea, y es lo que la gente a veces no entiende, güey. Sí, por eso lo dije. O sea, creo que, siendo sincero, creo que hay jugadores más talentosos que yo, jugadores con más talento, pero la dedicación y disciplina creo que es todo. Sí. Muy, muy cabrón. Bueno, pues ahorita que hablamos de Takis Fuego, a mí se me abrió el apetito. Tú también dijiste que ya tenías hambre. Ya sé hambre. Algo más que quieran preguntar, algo que quieras decir. Promocionar algo. Veanme en mi nuevo equipo. En mi nuevo. Algo que le quieras decir a la afición, algo... A los tóxicos, que los queremos. Ya lo pusiste nervioso, cabrón. Perdón, perdón, yo lo voy a decir. Sigan al chiquete en Instagram. Todos los que no vengan. Va a abrir su canal. Va a abrir la de Luisita y comuniquen con la cotorrisa. No, va a abrir su canal de Twitch próximamente. Es el sueño mediano plazo, ser streamer. Y pues nada, güey. Se lo está chingando, güey. Más adelante sí. Yo sí que te quería preguntar, ahorita que dijiste del futuro, obviamente quisieras irte a Europa, como cualquier futbolista mexicano. ¿Ahorita dónde te quisieras ir? O sea, si te dan puertas abiertas, contratos por todos lados. ¿De alguna liga más bien? Pues yo creo que primero una liga formadora, ¿no? Como es Holanda, Bélgica. Algo formador. Yo tampoco le dices que no si te dicen a la Premier, ¿verdad, güey? No, pero creo que sí es un paso muy grande, güey. Creo que sí es una diferencia muy abismal. Vaya, qué chingón, güey. No pensé que ibas a decir esa respuesta. Tu meta final es llegar al Bayern Munich, obviamente. Este güey le va a lo a él. Sí, ¿no? Ahí le vamos al Bayern. Ahí no contratan mexicanos, güey. No. ¿Nunca ha habido? Bueno. Nunca ha habido. Nunca ha habido un mexicano. Ah, con razón te gustan. Pinches clasistas, güey. Ah, papá, obvio. No, pero pues, güey, de todo corazón, neta, muchas gracias por haber venido, güey. Un gustazo conocerte, pues, como lo dijimos al principio, ¿no? A ti como persona. Qué bueno que te diste el tiempo. Qué bueno que la gente se pueda dar el tiempo de conocerte, entender que, pues, no solo son futbolistas y gente a la que le puedes mentar la madre, sino también alguien con el que puedes jugar FIFA y saber que es su snack favorito, el Oxxo. Y, pues, nada, siempre vas a tener tus las puertas abiertas aquí, chiquete. Te esperamos. Te vamos a estar apoyando. A muerte, a muerte con el plantel, a muerte con el Club Deportivo Guadalajara. Y, pues, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias. Estuvo buena la platiquita. Te pido de parte de mis compañeros de producción y de los aficionados que si el día de mañana se llega a dar la 13 contigo en el equipo, que nos regales una segunda entrevista y te traigas la copa, güey, para poder apreciarla. No, me la llevo yo. No, no. Ese día no va en el Quique. Sí, ese día no. No, agradecerte. Muchas gracias, chiquete. Espero algún día jugarte en FIFA para ganarte en algo, porque en fútbol ni de pedo, ni en pedo, pero... Pero tienes Xbox, ¿no? No importa. En play. Yo tengo play, güey. Tú y yo lo echamos, cabrón. Cuando quieras. Tú y yo lo echamos. No, muchas gracias por estar aquí. El mayor de los éxitos, que sigas creciendo y ojalá se cumplan todas tus metas, tanto con Grupal, con las chivas y personales. Sí, gracias. Sí, y compartirles ahí ya a la banda. Nos acercamos a Chiquete, obviamente, a través de redes sociales. Le mandamos mensajillos, pero una vez me lo topé, lo saludé y, pues, como a todos los jugadores de chivas, pues, mi intención es invitarlos aquí al canal. Y se me hizo muy verga, güey, la neta. Se me hizo muy perro. Es, pues, el trabajo que hacemos, ¿no? Aquí en el podcast de, pues, seguir creciendo, güey, seguir hablando de las chivas. Sabemos que mucha gente nos tira porque somos objetivos. O sea, cuando hay que criticar, criticamos. Cuando hay que alabar, alabamos. Pero se me hizo muy perro que cuando te saludé, güey, te dije, ¿qué pedo? Sí me reconoces y me dijiste que sí, de la voz, ¿no? Y ahí fue cuando dije que, güey, o sea, esto ya... Sí. Este pinche proyecto está creciendo muy cabrón y esto es todo. Obviamente, gracias a ustedes y, pues, obviamente... Obviamente, seguir creciendo, güey. Y el día de mañana, pues, el sueño creo que ahorita es traer a las leyendas que podamos y traer a los jugadores actuales como... Ayer lo comentamos, hicimos el análisis contra Cholos. Eres top 3 ahorita desde nuestro punto de vista en el plantel, güey. Eres pieza fundamental y tienes un futuro, puta. Ojalá que sea espectacular y te deseamos lo mejor de los éxitos, cabrón. Y ojalá que sean chivos. Ojalá que te llegue ese sueño de decir, güey, lo logré, cabrón. Lo logré. Así será, hombre. Voy a llorar ese día. No, ¿te acuerdas? No, ese día... Quiero ver esa foto. Quiero ver esa foto del contraste, güey. Sí. De lo que pasó en la final contra Tigres, esa foto tuya, güey, que la sigo viendo, güey. Me rompes el alma. Y ese día es el que yo le digo a mi jefe que... Es decir, yo morí, jefa. O sea, yo ya no vivo. A mí ya no me duele nada. A mí ya no me duele nada. Ya no soy el mismo. Exactamente. Y verte con la copa llorando, güey. Quiero ver esa foto y decir... ¿Este verga lo logró? ¿Lo logró el maldito hijo de puta? Y suena de fondo la de... Dijeron que no. Sí, exactamente. Esta rola está bien. Muy buena canción. Rala. Vamos a los picks, ¿no? ¿Qué es eso? Es que nos mandaron a la verga un patrocinio. Nos patrocinaba una casa de apuestas. Pero no mandó a la verga y siempre íbamos a los picks. Y recomendábamos un pick, pero... No, y que se vaya la verga a la casa de apuestas porque ahorita le hubiera tocado presentar con el chiquete, güey, su casa de apuestas. Si hay alguna casa de apuestas ahorita, güey, alguien, el que sea, güey, quieres patrocinar aquí, bienvenido. O nomás, así, si nos quieres dar dinero, pues perdidísimo adelante. Sí, güey, tú échale, güey. Y pues nada, gracias, gracias, gracias a todos. No sé qué sirve. Muchas gracias, Paloma. Gracias, producción. Chau, chau. 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 Chau.